Hola, soy César Minuez, soy médico de familia y el próximo 26 de enero voy a participar en el Congreso de SEDET de la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo. Ahí os contaré un proyecto en el que llevamos trabajando tiempo, es el proyecto Dejado Bot, y os explicaré cómo un bot conversacional en una aplicación de mensajería puede ayudar a los pacientes a dejar de fumar. Veremos cómo se ha hecho el bot, qué resultados tiene un ensayo clínico en el que demuestra su efectividad y qué planes tenemos para más adelante. Muchas gracias, nos vemos allí. Un abrazo.